Presidente, estamos convencidos de que, en esta ocasión, no nos vamos a seguir escuchando. Legisladoras oficialistas y opositoras de Bolivia se enfrentaron a empujones durante la discusión de un controversial proyecto de ley en el hemiciclo del Parlamento y la sesión debió suspenderse, así lo informaron las autoridades. Entre gritos y acusaciones cruzadas, una senadora del oficialista Movimiento al Socialismo y otra de Comunidad Ciudadana, el principal partido de oposición, comenzaron a empujarse hasta que esta última cayó al suelo. Hubo altercados similares minutos después, cuando una decena de legisladores opositores ocuparon el centro de la sala con pancartas contra el proyecto de ley para la elección del defensor del pueblo. La oposición cuestiona la manera en que se seleccionarán los candidatos si el proyecto prospera, acusando al partido oficialista de que podrán filtrar candidatos propios al momento de la selección, valiéndose de la normativa. De su lado, el oficialismo respalda la iniciativa y cuenta con suficientes votos para aprobarla. En medio de silbidos, los parlamentarios del centrista Comunidad Ciudadana cercaron al vicepresidente mientras se dirigía al Congreso. Un episodio similar ocurrió en junio del 2021, cuando dos congresistas bolivianos del oficialismo y la oposición intercambiaron patadas y puñetazos durante una sesión parlamentaria. Para Noticias 12, Luisa Centeno.